Una buena compañía ayuda a que te cuides y nosotros también, en 10 en compañía, ahora te hablamos de salud. De salud y le sumamos estética porque vamos a charlar con el doctor Ricardo Giustra, especialista en temas de medicina estética, cirugía plástica, reparadora, realmente una eminencia. Y lo tenemos ahora en nuestro programa porque vamos a consultarlo respecto a estas manchas que aparecen en la piel, esos tumores benignos y todo esto que en conjunción aparece y que con el láser seguramente se pueden sacar, curar o al menos tratar. ¿Cómo estás Ricardo? Buen día. Buen día Sara. Ahora podemos decir buen día con este fresquito, ¿no? Sí, está muy agradable. El día hay que disfrutarlo porque después del fin de semana viene un poquito de lluvia, así que vamos a disfrutar. ¿Luvia de vuelta el fin de semana? Sí, aparentemente, sí, para el domingo. No quiero desalentarte ni a vos ni a los oyentes, pero bueno, es un poco lo que marca del servicio meteorológico en el día de hoy. Bueno, vamos a los temas de láser y esto que aparecen como también las verrugas o keratosis. ¿Cómo se tratan, Ricardo, con láser? Mira, apareció un nuevo láser que se escribe LOTUS. L-O-T-U-S, LOTUS. Es un láser que tiene una alta velocidad de impacto. Entonces podés sacar tumores benignos realmente muy grandes de la cara, keratosis, verrugas, sin ni siquiera poner crema anestésica. Es tan alta la velocidad de impacto que vaporiza el tejido superficial, el paciente no le duele. Y vas así eliminando capitas hasta que llegás a la superficie de la piel. Después se coloca una cremita con algún antibiótico y el paciente sigue su vida normal. Realmente es un gran avance la ciencia porque, viste, hay gente grande que tiene muchas keratosis en la cara y en el cuerpo. Y que hasta ahora, bueno, o la criocirugía que era muy dolorosa, mucho tiempo de recuperación, o a veces la estirpación quirúrgica con anestesia y puntos y cicatrices. Bueno, entonces realmente esto es un gran beneficio. Imagínate una mujer joven, por ejemplo, que tiene un gran nebo en la cara, que la solución es quirúrgica. Ahora podemos, sin dejarle cicatriz, eliminar estas lesiones. Perdóname, Nevos, ¿no podés explicar qué es y queratosis también para aquellos que no saben los términos? Las queratosis sufren distintos nombres. La queratosis solar, queratosis actínica, queratosis senil. Y a medida, son esas lesiones sobrelevadas, oscuras, que a medida que se hacen más importantes, toman aspectos hasta de verrugosa, bien negras, más sobrelevadas, viste, que da un aspecto antiestético. Y que en algunas oportunidades pueden inclusive llegar a malignizarse. Bueno, hoy en día podemos eliminar con esta tecnología, en forma ambulatoria, no dolorosa, y que el paciente puede inmediatamente confirmar con su vida normal. ¿Se escucha como una lluvia con el teléfono? Sí, porque es un inalámbrico. Estamos ahí con ese ruidito. Estamos complicados. ¿Y queloides qué son los queloides? Los queloides, llamamos tumores nosotros a toda situación sobrelevada. El queloide es una cicatriz patológica. Ah, ok. Es una cicatriz patológica que tiene aspecto tumoral, se sobreleva, no tiene relación con la cirugía, no tiene relación con el procedimiento, bien o mal hecho. A veces hasta los granitos se hacen queloides o una inyección se transforma en un queloide, ¿no? Y por ahí el paciente en algún momento de su vida se detiene este proceso, ¿no? Es doloroso, sobrelevado. Se diferencia de la cicatriz hipertrófica, también sobrelevada, porque la cicatriz hipertrófica no es tan dolorosa como el queloide y no tiene el crecimiento exuberante del queloide. Ah, ok. La cicatriz hipertrófica, bueno, a veces hay zonas que tienen más características, como la región external o el hombro, los hombros. Y también se puede tratar ambas con el láser, con el lotus. No siempre tenemos un resultado espectacular, ¿no? Sí, ¿eso en varias sesiones o en una ya se fue? No, no, el queloide son varias sesiones. Y la evolución es tórpida, no sabemos si va a responder bien, medianamente. La cicatriz sobrelevada, que se confunda habitualmente con un queloide, generalmente evoluciona mucho mejor. Y ¿sabés lo que anda muy bien este láser? Es para los quistes sebáceos. A veces pacientes tienen grandes quistes en cara, por ejemplo, pacientes acnéicos. Entonces el láser este produce una perforación en el quiste a través de la cual se drena. Tampoco se hace anestesia, Sara. Es la velocidad de impacto de penetración es indoloro en el paciente. Se drena y después se busca colapsar el quiste con ácidos. Entonces por ahí muchas veces podemos evitar un procedimiento quirúrgico importante con esto. Perfecto. ¿Esto se analiza previamente antes de quitarlo o se saca directamente? Bueno, un quiste sebáceo clínicamente se entiende que es. Pero hay nevos, muy bien lo que vos preguntaste, hay nevos o hay queratosis, que a veces antes de hacer el procedimiento ahí sí le haces un poco de anestesia, se hace lo que se llama shave o afeitado, entonces se manda esa parte superior a analizar y el resto lo vaporizas con el láser. Perfecto. Tiene que ser, bueno, el especialista siempre tiene que tener cuidado de que no está quemando una lesión que es maligna, ¿no? Eso desde ya. Claro, por eso te decía, ¿no? Sí, sí. No se sabe que hay. Eso es muy importante en este tipo de procedimientos. Perfecto. Hay que ser siempre un poco, pensar mal y hacer más biopsias a veces. Tomar las precauciones. Tomar las precauciones, claro. Fantástico. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, que tengas un buen día, Sara. Gracias, en la clínica. Gracias. Un beso grande. Un beso lindo. Adiós. El doctor Ricardo Justo, especialista en cirugías plásticas, estéticas y reparadoras, hablándonos del láser Lotus 2 para este tipo de, bueno, manchitas, de protuberancias, de lunares, de queratosis, todo lo que explicó Bárbaro. Y, bueno, uno debe prestar atención a esas cosas, estar atento y, bueno, sobre todo cuando dicen si se modifica, si se agranda, si pica, ¿no? Esas cosas que se pueden prevenir, sin ninguna duda.